Ya me lo había dicho una y mil veces Que si no cambiaba me iba a dejar Pero yo muy macho nunca le hice caso Y otra vez de nuevo me fui a emborrachar Que triste se siente cuando se deciden Y sin despedidas que te hagan llorar Se llevan muy lejos aquellos pequeños Que un día les juraste que habías de cambiar Y al mirar la cuna del más pequeñito Agarré el osito que un día le compré Y no me lo explico pero en sus ojitos Pero en sus ojitos había un porqué Y este dolor tan grande lo tengo bien merecido Pero por favor, por favor mujer Regresa, regresa conmigo Tarde me doy cuenta que les he fallado Y si me perdonan prometo cambiar Ya fue suficiente el castigo sin verlos Y ya no soporto esta soledad Si me estás escuchando mujer Sé que no soportas al verlos llorar Y te parte el alma cuando te preguntan Que si ya muy pronto habré de volver Y ya no soporto esta soledad Y ya no soporto esta soledad Aquí tienes que beber rense